La excusa esta vez es la sequía. Los que ganan son los mismos de siempre. Con todos nosotros pendientes del Mundial, obviamente, porque es lógico que estemos pendientes del Mundial, también una alegría hace falta después de tanta pálida, el superministro Sergio Massa anunció el viernes otra edición del dólar soja, otro subsidio para los agroexportadores a cambio de que liquiden los granos que acaparan en silobolsas y en los acopios de las grandes cerealeras. O sea, a ver, lo voy a traducir porque si no queda tamizado por la comunicación oficial y por la esperanza de cada uno. Lo que hubo en septiembre, y ahora va a haber de vuelta, es una transferencia de guita de todos nosotros hacia el sector más rico del campo y hacia el puñado de empresas que monopolizan el comercio exterior. Hay muchos que hablan siempre en contra de los monopolios y del Estado y de las empresas estatales. Bueno, acá hay un monopolio privado. Hay un grupo de empresas que son menos que las que puedo enumerar con los dedos de la mano que controlan la exportación de lo que Argentina produce de manera más productiva, que son granos. Las empresas son Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos, Aceitera General de ESA, Glencore, Kofko. Glencore, de hecho, es la que se quedó con Vicentín, de la cual, bueno, hemos hablado bastante acá. La concesión que hizo Massa implica subsidiar con emisión de pesos a los sojeros. ¿Por cuánta plata? Bueno, si liquidan 3.000 millones de dólares, lo que les vamos a estar girando como transferencia es la diferencia entre los 165 pesos, que vale el dólar oficial mayorista, y los 230 pesos que ahora les garantiza este privilegio anunciado el viernes. Tienen el privilegio de poder cambiar cada dólar de sus exportaciones a 230, cosa que no puede hacer, por ejemplo, una pyme de programación que le exporta servicios de aplicaciones a Estados Unidos. Eso, que es un trabajo que uno diría, tenemos que fomentar, se paga 165 por dólar. Y, en cambio, el grano se paga 230 por dólar. Es lo mismo que si les bajaran a cero las retenciones, que eso es lo que pedían los exportadores de grano y las grandes acopiadoras. Bueno, es lo que consiguieron. Y esto, sin computar, lo que se va a perder después por venderle esos mismos dólares que el Banco Central compra a 230, a 165 a las empresas que participan del programa Precios Justos. Porque, claro, las empresas del programa Precios Justos dijeron, mantenemos congelados mil y pico de productos durante cuatro meses, el resto lo aumentamos 4%, pero vos me das Estado, vos me das gobierno, los dólares al precio oficial para que yo importe. Entonces, les van a vender a 165 pesos dólares a algunas empresas que también están entre las que cobran sus dólares a 230, porque tienen tanto un acopio de granos y cereales como una fábrica de alimentos para el mercado local. Bueno, es una concesión que, obviamente, nadie daría sin estar presionado. Es una concesión que se realiza bajo mucha presión. Y que una de las ganadoras de esta nueva concesión que le arrancaron a masa a fuerza de extorsionarlo este puñado de empresas y el sector más concentrado del agro, que es el exportador sojero, que una de las ganadoras de esa presión sea la multinacional suiza que se quedó con Vicentín, es algo que ayuda mucho a entender cómo llegamos hasta acá. Vicentín podría ser de todos nosotros y todas nosotras. Si este gobierno le hubiera puesto garra a recuperar los 300 millones de dólares que le debe al Banco Nación, después de haber recibido más de 800 millones de dólares durante el gobierno de Macri, esta empresa Vicentín. Y la verdad no lo es porque este gobierno pisó el freno, porque sus propios desacuerdos hicieron que diera marcha atrás con la que podía ser una decisión que marcara su gestión de principio a fin. Bueno, esta combinación, que ahora se ve obligado a conceder masa, es por un lado un subsidio para los privados, por otro lado una pérdida para el Estado, y es una mentira que vaya a recaudarse más por retenciones, porque como apuntó Claudio Lozano, esto lo que hace es mejorar el resultado del Tesoro y desmejorar el del Banco Central. Pasó con el primer dólar soja, se recaudaron 400 mil millones de pesos de retenciones adicionales, pero hubo que emitir 300 mil millones de pesos más, que ahora serían 195 mil, como te decía, en caso de que liquiden 3 mil millones de dólares y que la diferencia que ganen sea esa, entre 165 y 230 mangos. Encima, esos pesos que van a embolsar los ojeros van a ir en parte a los dólares paralelos, como la otra vez. Cuando recibieron esa masa de dinero, los llevaron en parte a dolarizarse al tipo de cambio bursátil, y eso hizo que subiera el contado con liqui, el dólar bolsa y demás. Ahora, este nuevo episodio de concesión, de lo que Máximo Kirchner llamó en su momento arrodillarse frente al sector más poderoso, bueno, viene después de una presión que es la de los últimos 15 días, lo que yo les decía, el dilema de masa ante su primera corrida. Bueno, el dilema lo resolvió muy fácilmente, concediendo a quienes en este caso son los ganadores de la película. ¿Cuándo va a volver esa presión? No lo sabemos, pero por ahí sea a fines de enero, por ahí sea en febrero, por ahí sea en marzo, cuando quieran el dólar soja 3. ¿Y si son los mismos los que fogonean la amenaza y después venden la solución cara? Porque eso nos ha pasado muchas veces en la Argentina. Todo esto, toda esta dinámica, mientras el haber jubilatorio cae en 2022 un 13%, cuando el salario mínimo vital y móvil vuelve a perder frente a la inflación, cuando los que no tienen nada reciben un bono miserable de 30.000 pesos, que encima se va a restringir a solamente dos meses, y después no sabemos qué va a pasar, con la canasta básica que ya subió y la indigencia que trepa a caballo justamente de ese aumento de precios. Con la economía desacelerándose y yendo a la recesión, porque también parte del problema es que esos dólares que no están no se pueden vender a las empresas que empiezan a frenar sus líneas productivas. Claro, ahora es muy difícil hacer otra cosa, porque cuando se valida una extorsión, uno queda rehén de esa decisión y sigue siendo extorsionado. Es lo que dicen las películas, no negociamos con terroristas. ¿Viste? No, no. Yo a veces se lo digo a mis hijos también, no negociamos con terroristas. Pero del dólar soja, evidentemente, del dólar soja 1, del anterior, evidentemente se habían guardado varios millones de toneladas de granos esperando esto. Esperando que, como pasó, venga la sequía y que el gobierno tenga que apurarse a hacer una nueva concesión. O si no, podían esperar más también. Y que esto ocurra en enero o en febrero. Y si no, si no les daban esto, apuestan a la devaluación, que es, en este caso, lo que concede en cuotas el gobierno a estos que obtienen más pesos por cada dólar. Bueno, la realidad es que todo esto es parte de aquel paso en falso inicial, en el caso de las acopiadoras, aquel paso en falso con Vicentín, que hoy podría servir claramente para otra cosa. Pero lo mismo podría decirse del acuerdo que se anuncia hoy con las petroleras, que se anunció hoy, ahora, al mediodía. Uno puede interpretar qué más ha conseguido sumarlas al acuerdo de precios justos, como lo anunció el gobierno, que solamente van a aumentar 4% las naftas en diciembre, 4% en enero, 4% en febrero y 3,5% en marzo. Pero también lo puede leer, se puede entender como un tope que les puso. De hecho, hoy hablé con funcionarios kirchneristas y decían, bueno, el tipo se sentó sobre la variable más importante, por lo menos frenó en el 4% la suba. Claro, si no la frenaba, el plan precios justos se iba al tacho antes de empezar. Era obvio que alguna hoja de ruta al precio de la energía, que es el que determina el precio del flete, por el cual se transporta todos los bienes que están en precios justos, había que dar. Ahora, se puede leer, por un lado, como que bajo presión se sometieron las petroleras, o se puede leer como que el gobierno les garantizó suba del 4% cada mes de los próximos tres meses. Porque la verdad que el gasoil, sobre todo, que es lo que más subió este año, viene subiendo a la par de la inflación y por encima del dólar. El jefe, el gerente financiero de YPF lo dijo en la última conferencia que dio con inversores. Tenemos la nafta a paridad de importación. O sea, ya dejó de estar barata en términos internacionales con todo lo que subió este año. Subió cerca del 70% en los meses que vamos, en los 10 meses que vamos. Pero si mirás los últimos 12 meses, tenés que aumentó eso. Lo mismo que la inflación, que está en 88%, y un poquitito más que el dólar. Bueno, el problema principal acá es la debilidad en la que negocia el gobierno. Pero, de vuelta, hay que entender cómo llegó a esta debilidad. Porque ceder como forma de gobierno se convirtió en la nueva dinámica del Frente de Todos. Esa debilidad, que está a punto de cumplir tres años, es una debilidad que en parte fue heredada por las condiciones que dejó el macrismo, pero en parte, lamentablemente, fue autoconstruida. Y Massa, en ese contexto, se agranda, como suele hacer, porque tiene manejo de la emergencia, tiene temple, tiene sobre todo la confianza de los que tercerizan la gestión en él, pero lo hace sobre concesión, tras concesión, tras concesión. En un contexto en el cual hay mucha gente que está esperando soluciones económicas de un gobierno que, hasta ahora, lamentablemente, no las dio. Como dice Diego Genú en su editorial, en su columna, Política, de este fin de semana, la derrota más profunda del peronismo de Cristina es conceptual. Y lo que está detrás de esta derrota, de este pecheo que le hacen todo el tiempo los factores económicos, tiene que ver con que se impuso el ajuste como única salvación. Nada es gratis, dice Diego, y tiene razón. La falta de dólares y el ajuste fiscal son los dos signos de la entrada del oficialismo a un año electoral, en el cual quiere tener esperanzas, y de rato se muestra, como si tuviera un esquema competitivo, pero en el cual se va a asumir de la mano de esa lógica de la concesión permanente. ¿Por qué? Porque se hizo débil en estos tres años y llega débil al momento más decisivo de su gobierno. Este año electoral llega con una inflación muy alta, con una economía que se está frenando y con pocos dólares en el Banco Central. Los que los tienen, los van a cobrar caros. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.